Eh bienvenidos al nuevo otro canal y hoy estamos con un video como descargar Bueno, vamos a jugar porque como es un estreno no vamos a hacer fotos ni nada porque no se me para el video Estoy yendo a un directo, no es mi padre, no es mi madre, no es mi madre y soy un abote chico No voy a cortar No voy a cortar Buena fallada No es que no hay para un estilo de forma No voy a cortar No voy a cortar No voy a cortar Si sepáis No voy a cortar skin Y coméntame No voy a cortar No voy a cortar No voy a cortar Pero voy a cortar Y ya sabrán Y ya en el tele vista Y a tabletre, ¿no? ¡Adiós!